Aida, Victoria y Andy Rivera están encuentados, pues al parecer estarían saliendo. Pero ¿saben cuál es el chisme? Que Aida es amiga de Lina Tejero, la ex de Andy. Me siento traicionada hasta yo, porque con esas amigas, ¿para qué enemigas? Pero ¿quién no cae en redondito luego de que ese bizcocho de Andy le cantara al oído? Algunas están dedicadas a un vallenato. No. Voy a publicar estos amores, aunque se venga ahí del mundo. Total. Mejor dicho, Aida sí se las tiró toditas dedicándole tremendo vallenato. Anote ese truquito para cuando le quiera caer a alguien. Y aunque se ven muy acarameladitos, muchos dicen que este romance es puro marketing de una nueva canción de Andy. Pero, mmm, ese huevito quiere sal. Me robó un beso. Esto ya se está volviendo costumbre. Usted quería. ¿Quién fuera Aida para haber probado a esos dos caramelitos? Pues recuerden que se rompió a Lina Tejero en su cumpleaños. Lina tiene una trompa deliciosa. Yo le daría cinco, cinco mil, quinientos mil, los que ella quisiera. Esperemos que no se le reviva a la tusa eterna Lina Tejero. Amiga, date cuenta. Aunque mi relación con Andy para mucha gente, para todos, fue muy tóxica. En el fondo nuestra relación y nuestra privacidad éramos muy felices. ¿Será que Aida Victoria es la Paola Jara de la relación? Linita, yo se lo cuido. Sandrita, perdón. Nos emborrachamos. ¿Será que se viene una nueva colaboración con Bizarrap? ¿En qué crees que terminará este cuentico? Lo voy a querer por el resto de mi vida. Va a ser una persona muy importante en mi vida. Pero es una página que ya hay que pasar.